¿Qué fue de Tom Henning, el árbitro del polémico Barcelona vs Chelsea de 2009? Tom Henning fue el central de uno de los partidos más polémicos en la historia de la Champions. En 2009, Chelsea recibió Barcelona en Stamford Bridge para el partido de vuelta de la Liga de Campeones de Europa. Los Blues tomaron la ventaja desde el comienzo del partido con una anotación de Michael Esien, tras el gol, Tom Henning tomó el protagonismo de la noche con su silbato o mejor dicho, el poco uso del mismo la velada concluyó con un dramático gol de Andrés Iniesta y la indignación de toda una ciudad. Henning llegó a Londres con el objetivo de no marcar ni un solo penalti y para alcanzar dicha meta, no ignoró una, dos o tres posibles infracciones dentro del área en contra del Chelsea, en total, fueron seis las jugadas polémicas que el árbitro noruego. Didier Drogba, Florend Malouda, Michael Bayac y Nicolas Anelka gritaron, exigieron y rogaron por un penal en cada barrida, jalón y mano que ocurrió sobre el área, pero Henning tomó una gran rivalidad y la definió por un juego donde robo es la palabra preferida para definirla. Tras el partido, Henning recibió amenazas de muerte tanto en Londres, como en Oslo, ciudad a la que llama hogar. Su carrera también sufrió un duro golpe y tras ser parte de la Eurocopa de 2008 y considerado en la lista preliminar para la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, finalmente fue borrado del llamado final para la cita mundialista en Sudáfrica. Nueve años después, Henning admitió que hubo varios errores aquella noche, pero al mismo tiempo, afirmó que fueron errores que pudo cometer cualquiera y que hay momento en que técnicos y jugadores cometen equivocaciones, pero no se hace un gran alboroto al respecto. De igual manera, confesó que aquel día debió cambiar de hotel y tener mucho cuidado al día siguiente por las amenazas de muerte que recibió.